hola bienvenidos un día más a esta sección de entrevistas de atlántico tv hoy nos acompaña carla montero hola qué tal que viene a hablarnos de su última novela el viñedo de la luna uno cuéntanos por qué está ambientado en un sitio paradisíaco si bueno la zona de borgoña en francia que la verdad que sí que es un sitio muy bonito unos paisajes vinícolas espectaculares que si en días despejados incluso se puede ver el mont blanc al fondo en el horizonte y allí es donde se va a trasladar nuestra protagonista esta chica de aquí de la portada en unas circunstancias muy especiales que son las de la ocupación alemana de francia durante la segunda guerra mundial claro porque hablamos de que el sitio es paradisíaco pero la situación no y bueno esto es una mujer fuerte no empoderada como todos estos protagonistas así bueno es una mujer que representa al final a muchas mujeres que han existido a lo largo de la historia que sin embargo han quedado un poquito en la sombra ella llega a francia como refugiada huyendo de la guerra civil española como muchas mujeres dentro del año 39 fueron casi medio millón de españoles los que se refugiaron en francia y entre ellos había casi 200.000 mujeres y estas mujeres chicas algunas eran madres de familia otras venían solas tratan de sobrevivir en este país además es que salen de la sartén para caer en las brasas porque salen de la guerra civil en españa y se meten de lleno en la segunda guerra mundial en europa y bueno pues hay una multitud de circunstancias y al dar ahí va a ir representando un poquito todas ellas desde esas mujeres que tienen que sobrevivir por sus propios medios hacerse un hueco de la sociedad francesa que no la recibe precisamente de buen gusto hasta otras que forman parte activa de la resistencia bueno en este contexto se mete en el mundo del vino pero desde la producción de vino no porque porque escogiste está este ámbito hace tiempo que quería escribir una novela sobre vino el vino como bebida me gusta pero además el vino es mucho más que una bebida es historia es cultura es tradición y yo estaba segura de que había mucho que contar muchas muchas novelas que puede escribir sobre ello quería escoger una buena historia y eso me llevó a este contexto de la segunda guerra mundial donde se produce un auténtico expolio del vino francés por parte de los alemanes teniendo en cuenta lo importante que es el vino en francia forma parte de la esencia del país de la cultura de lo que los franceses se consideran como pueblo ahí está el vino no son las grandes botellas esas joyas que pueden llegar a valer cientos de miles de dólares de euros hoy en día sino el vino común el vino de consumo ordinario y ese vino se va a convertir como digo en objeto de deseo de los nazis y se van a establecer una serie de relaciones muy curiosas entre el mundo del vino francés y el ocupante las que de todo hay traición hay ambición hay romance hay todos los ingredientes para construir una buena historia porque hay un poco de de visionismo no en esa relación entre francia y alemania efectivamente digamos que la relación del mundo del vino con los alemanes se enmarca dentro del contexto global de la relación de los franceses con los alemanes entonces hasta ahora se nos ha vendido una idea que se empieza a gestar cuando termina la guerra y que es producto del relato de los vencedores en definitiva que es esa idea de la francia unida en torno a la resistencia parece que todo el pueblo francés se resistió frente a los nazis y que ya desde el momento uno estaban con el fusil empuñado y matando nazis por las calles y realmente esto no fue así ahora los últimos estudios historiográficos demuestran que el fenómeno de la resistencia va surge poco a poco se va construyendo poco a poco no está verdaderamente organizado hasta finales del 42 principio del 43 cuando ya no está tan claro que alemania vaya a ganar la guerra y dentro de esto se marcan esas relaciones del mundo vinícola unas particularidades muy concretas es que es un mundo muy conservador un mundo que enseguida se se alinea con las posturas del mariscal petén del gobierno de vichy y que ve con buenos ojos está estos acuerdos comerciales que se establecen con el con el gobierno alemán que en definitiva es eso es un espolio es un espolio disfrazado de acuerdo comercial y en el que los alemanes van a adquirir cantidades ingentes de vino a ellos les viene muy bien vender este vino pero en realidad es algo perverso porque está financiado con dinero francés estas compras se realizan con dinero que los alemanes obtienen a través de los llamados costes de ocupación y es que alemania go cobraba al gobierno francés la cantidad de 4 millones de francos diarios por el hecho de estar ocupando su país es muy perverso pero era así yo estoy aquí yo tengo que desplazar mucha administración mucha gente esto me cuesta un dinero no lo voy a pagar yo lo pagas tú y eran eso nada más y nada menos que cuatro millones de francos que valen para financiar esas compras entre otras las compras de vino y bueno los bodegueros los viticultores y los comerciantes franceses pues hicieron muy ricos vendiendo vino a los alemanes no creo que le guste mucho esto a los franceses no de hecho ha sido muy difícil encontrar documentación rigurosa al respecto a mí me ha sorprendido porque yo pensé que este tema en francia iba a estar muy estudiado muy tratado hay muy poca información el tema de la relación de este momento histórico de francia no de esta relación que tuvieron con los alemanes sigue siendo un tema todavía muy espinoso en francia y como digo solo los estudios recientes y hablo de recientes a lo mejor de hace 10-15 años estar empezando a revisar esta mitología de la resistencia que realmente es eso es aún duele la herida no bueno digamos que es una novela que tiene su dosis de historia su dosis épica romántica que cuál es el objetivo de la novela en sí sobre todo aparte de todo esto no de cómo dices hay épica y romance hay un contexto histórico sobre todo es una historia de personajes que son personas corrientes que viven en momentos extraordinarios y el hecho de que sean personas corrientes yo creo que es lo que permite que el lector aparte de todos estos accesorios puede identificarse con ellas puede identificarse con lo que están viviendo y que ya estos personajes incluso les preguntan qué hubieras hecho si hubieras estado en mi lugar no ahora hace un momentito tenía también otra entrevista y la entrevistadora que había leído el libro me decía y es que vale que esta novela está desarrollada en borgoña y en la segunda guerra mundial pero yo me he retrotraído de la historia de mi familia que tenía en una bodega ahí en la zona de ribeiro y pensaba en lo que les ocurrió durante la guerra civil o sea que al final que parece que es una historia lejana por el contexto en realidad como es una historia de personajes en un momento dado todos nos vemos interpelados por lo que a ellos les sucede muy bien pues nada muchísimas gracias por haber venido a compartir bueno pues están esta nueva obra tuya y estaremos pendientes de los siguientes pasos gracias muchas gracias a vosotros